Salgante en la disco toda noche colocada Como zombi que el camino ya deteriora Y me oprime el pecho No respiro nada, caigo derrumbada Miro al cielo y al espacio Mi nube azul que viaja Como el reflejo me veo levitando F*** you, mal tarde Bailando no para la fiesta dentro de mi tumba Intensive show, I'm on my way I go out to heaven on the space I've started to my travel With my eyes, I'm opening my mind Bailando no para la fiesta dentro de mi tumba Saludo al sol, le digo adiós al viento Perdona un falso, escucha mil lamentos Take my hand and give it love, hermano Y viajera hacia donde vamos Yo te quiero, praying for the best I am a mother fool and I shoot myself To the sea, I'm on my way I go out to heaven on the space I've started to my travel With my eyes, I'm opening my mind Ya que me ves muerta, tu amor está conmigo Llórame tan solo, no se quede en el olvido Solo hay silencio, mis pies han enfriado Ve todo desde el cielo, lloras loco directando Corazón roto, vas suplicando Inicie mi viaje, aprietas con tus manos Veo tus ojos, veo tus labios Atrás dejo la luz del túnel, soy un ángel reencarnado No, 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 no Transition, I am on my way Transition, I am on my way No I am my way ¡Gracias! 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 ¡Gracias!